En general Mario Hugo, tenemos ya prevista la agenda de lo que van a ser los últimos remates de FexpoShip en San Ignacio de Velasco, comenzando ya a partir de estos últimos tres meses del año. Así es, nosotros después de la feria de remate que tuvimos en FexpoShip 2014, hemos tenido el anterior mes un remate muy bueno comercial, y hoy el 24 de este mes tenemos un remate comercial también donde van a haber más de 600 animales en subasta. ¿Esto significa que se está llevando tal como estaba previsto la agenda ganadera de remate? Así es, y nosotros terminamos el último remate, días previos a Navidad, porque los productores necesitan unos pesos para pasar su fiesta de 20 años, y bueno, comenzaremos el próximo año a partir del 20 de enero. ¿Cómo califica las actividades en la gestión de subastas de ganado ingeniero en cuanto al análisis económico para la región y la asociación? Mire, en nuestras asociaciones, principalmente lo que significa nuestra asociación, es un remate que hacemos tiene tres connotaciones. La primera connotación obviamente es hacer negocios. La segunda, que es la más grata, es reunirlos. Tener un momento, una noche de confraternización entre propietarios, comercializadores, vaqueros, propiedades tipo empresas, compradores, vendedores, lo que hace que sea una fiesta donde tomamos unos trayitos, comemos unas carnecitas, es un encuentro mensual que tenemos todos los que nos dedicamos a esta actividad. Y en tercer lugar, pues recursos, entonces no dejan de entrarle unos buenos recursos a la institución que tanta falta nos hace para seguir invirtiendo en la misma institución.